Hervía, nervía, 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 hasta que la dejaban chiquita. Ay, qué divina. Y la pregunta, ¿qué les gustaría tener del otro? Depende de quién. Esto es un ejercicio. Nacho de Costa, Costa de Raya. Ay, qué asco, ya vi que me toca. ¿Puede ser al revés? Al revés, vamos, vamos, vamos. ¿Yo de la Lizzy? ¿Vos de Lizzy? Dale. ¡Basta! No, a mí... El pintulín que quiere esta, porque esta es de cinturón. A mí me gustaría... No, a mí me gustaría el pelo de la Lizzy. Y un pelazo, la Lizzy. No, no, no. Pero esta es de un pelazo. Pero ahora me lo corté. Bueno, jodete, escuchá. No, está bien. Escuchá. Pero te va a crecer. Pará, ¿sabés qué me gusta tener la Lizzy? Las manos. Manos. Tiene unas manos hermosas. Pero vos también tiene linda mano. No, entonces... No, pero mirá. Pero la cola. Ah, no, la cola de Lizzy. La cola. Sí, pero yo te doy la mía, hija de puta. No, gracias. No, justamente tiene linda pierna. Yo prefiero quedarme sin culo. Yo quiero el culo de la Lizzy. No, el culo, no, la cola. La cola. El culo no te lo recomiendo. Eso está para desguace, ya. Ya está hecho. Pará. Vos eran algo y otra cosa es... Claro. Está ya adentro. Otra cosa es... Eso ya. Vos sos... Yo me hago cargo de... Está guarnes. Una cosa es el pechito de cerdo y otra el carré. Yo me hago cargo de todo. Si pido, pido todo. Bueno, de bebé que tú te vas a tener Lizzy. Ah, y no, todo me tosé el ojo. Hay los ojos y los pómulos. Igual, yo tengo una cosa. Vos así tal cual sos, con ojos claros serías una patada... Ella usaba lentes de contacto. No, no, con lentes de contacto no. De chica. Ah, no, pero yo me hacía. Muy artificiales. No, me voy a hacer, me voy a comprar. Muy artificiales, dice Santiago. ¿No te hiciste con una botella? Claro. De plástico, pero casi queda ciega. Chicos, lo lindo de los ojos es la forma, no es el color. Claro. Hay ojos claros que son horribles. Ay, vos porque no me viste a mí con ojos claros. No. No se pongan nunca lentes de contacto. No, eso es lentes de contacto. Hasta que se me hizo la úlcera usaba. ¿Usaba? ¿Qué te acordás? Horrible. La bajan mucho. Usaba grises, para el escenario usaba grises y verdes. Y para la vida, Heysel. Ay, yo siempre... Heysel. Heysel. El color almendra. Sí. En mi lente de contacto es gris. Se lo zafanaste a Heynse, Gabriel. Heysel, yo sé quién es Heynse. Por favor. Se nota. Yo agarraba las bolsitas de Naylor y las pintaba con las fibras esas que tenían los corazoncitos, las margaritas, y me las ponía. Y después se derretían todas. Escucha, ¿buen de bebé que quieren las piernas? No, las piernas no. Los pómulos, los ojos. La voz. La nariz, bebé tiene nariz. Los pies. El hígado. Bebé 39, bebé. Bebé calza poquillo. Vos podrías haber hecho como las geishas, viste, que de chiquitas ya les ponían zapatos más chicos para que... Sí, de madera era, ¿no? Ay, qué lindo. Sí, no sé cómo le quedaban. Se los retrataban enteros. Ah, los vendaban. Sí, para que no le crezca. Pero no, deformes le quedan, ¿eh? Así. Corta, tampoco es que... Tampoco es claro. Ya lo tengo deformes en 43, querida. ¿Qué más deformes? Bebé, ¿qué te usas de rayo, vos? El balcón francés. Ah, pero ni siquiera es de mi cuerpo. Físico, algo físico. Bueno, bueno, conformate con algo. Algo del cuerpo. La cola de Rayy está muy bien. ¿La panza? Si le gusta que le chupen las tetillas, no las... Me mira, bebé. Elegí, bebé. ¿No te gusto? Un cuello largo tenés. Cuello largo, ahí está. Ah, muy bien. Le gusta el cuello. La edad, tal vez... Vos, Rayy, que tú tenés, ¿cómo estás? Dos kilos que tenías, tenías que dar a Rayy. No, dos cosas. Primero, la intelectualidad, la inteligencia, el pensamiento, la inteligencia. El intelecto. El intelecto. Y después... Se lee, pero... No, no, la bolsa del hijo no. No, pero... La boca... La verdad que tiene... Linda boca tiene, Costi. Una boca y unos dientes que son el deleite de cualquiera. ¡Ah! ¡Qué idioma! Ah, y a mí también me gustaba de la costa. Esto quiero siempre. Para arriba. La naricita. Ahí te haces un pic y ya está. Dejá de burlarte de mí. Un pic. No tiene la nariz como Chancho Costi. No tiene la nariz como Chancho Costi. ¿Lo tiene bien? Se ve el horto, ¿no? ¡Ah! Bueno. Tranquilo, ¿eh? Esto yo quiero tener... ¿Cómo tranquilo? Te dijo tranquilo. ¿Qué? ¿Qué? No, dije tranquilo en general. Era el colectivo. No, dijo tranquilo. Yo lo escuché. Bueno, ninguno de los de acá tenemos naricita re pingada. No, pero yo me hice un ping. Yo me hice un ping. Yo creo que se le vea como los caballos que se le ven. No, pero el culo tiene una naricita perfecta, ¿no? No, pero... Pero los caballos me gustan así como a costa. Bueno, vos tenés linda nariz, Santiago. No, no, pero no tengo... Nariz linda es la de ella. Ah, bueno. Y de Nacho, ¿qué querrá la costa? A ver, ¿qué querés decir? Qué asco lo que te tocó, pobre. Pero callate vos, nena. Es cuando yo llegaba a las donaciones que íbamos a agarrar ropa. Viste que llegaba y que ya agarraba lo mejor. Que era todo lo peor. El fondo. Las tetas podrías querer. Callate. Es una... Andate vos. Andate en cuarto. A pensar. Cargar el escabio. Lo que podés pedirle los pies. Como ayer jugaron al partido y no lo invitaron a él, ¿para qué los quieren? ¿Por qué? Ayer, pues sí, jugábamos un partido y ganamos, pero bueno. Tres a uno, sí. No importa, Nacho no vino. Ay, la cara de Nacho. Olvidate, a mí Shani me llama. Ay, la cara de Nacho. Ay. Superado, tema superado, Nacho. Tema superado. Gran abrazo. Costi, a ver, ¿qué querés de Nachito? De Nacho, ¿qué querés? Gran salud. A la capitana, un saludo. Yo te voy a decir qué querés de Nacho. Un pelazo. Porque tiene un pelazo, Nacho. Tiene un buen pelo, es verdad. Dejen de mentirle. No, tiene un pelazo. ¿Qué es el hija? ¿Qué es el hija? De Nacho, su talento, que es enorme, sin duda. Su talento es físico, físico. ¿Qué vas a hacer con esto? ¿Dónde gente? No se nota. ¿Y físicamente, Nacho? No sabe, no quiere. Qué guapo, Nacho. Sí, decía algo lindo porque se nos va a matar. La medudencia, como cuando... No, no, es un tico muy bonito. Si yo fuera varón... Bueno, a ver. Sí. Si me hubiera quedado varón, natural, está bien Nacho de todos lados. Está muy bien él. Eso es bien. Pero te hubieras enamorado de él. Continúo de mientas. ¿Cómo? Si te gustaron los varones. Y si me gustan los varones. ¿Ustedes, Nacho? ¿Qué? Si no lo conozco, sí. Callate vos. Si no lo conocés... Yo estoy en un boliche y lo veo a Nacho y digo, ay, qué guapo. No, mi amor, se pone a bailar como... Por eso dije, si no lo conocés. ¿Me puedo bailar como el Cheyenne? Lo dije, si no lo conocés. Y la seduzco. Es como una vez... Yo una vez conocí a un chico y me dijo, yo creí que de lejos te miraba y creí que eras una mujer, me dijo. Yo dije, no es un elogio lo que me toca. Qué lindo, gracias. Yo voy lejos te lejos. Es que te di como gustan tus dientes. Ah, un día en Angel. Qué lugar hermoso. Era ahí frente a la morgue, bebé. AngelCard. Lo que más me gusta de vos son tus ojos, tus dientes y tu pelo. Vamos, le dije a mi amiga, porque los dientes, los ojos y el pelo eran falsos. ¿Y te acordás a mí que me... Pará, pará, pará. Pará, que uff, muy arriba. Ignacio, ¿qué te gustaría de mí? Los ojos de Santiago. El pitulí, mi amor. Los ojos. Ocean eyes. El bulto, el bulto. La cola. ¿Cómo? El bulto. ¿Te miras? El cuerpo. No. Sí, no, tenés buen cuerpo, Santiago. Bueno, basta porque parece que me dieron letras. No, y sí. Lo que pasa es que... Pará, a mí nadie me dio letras. Estoy diciendo algo del corazón. Y sí, pero con ese cuerpo cualquiera. Con ese cuerpo obvio que va a querer tu cuerpo. Nacho. Si le decís que eres de costa, va a decir el cuerpo. Cualquier cosa va a querer contar tu cuerpo. Nacho. Y lo buena gente que es Santiago. ¿Qué hago? A mí, tenés, sos el pibe perfecto. Ideal. Y ojalá, 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 que mis hijas consigan un pibe el 5% de lo que sos vos. Gracias, Santiago. Mira, pobreza. Qué bien, Nachito, qué bien. Es decir, porque un 100% no se la bancan. Y vos, a mí de Maju, hay nada. Guarda. La vida. Preferí morir. Cuidado con lo que vas. El antebrazo para su primer brazo. Vos te tirás para atrás. Maju, escuchá. Maju tiene... O si no, un poquito. No, elegí. Quiero el toto tuyo, pero poquito. Amarrás y dijo, el culo quiero, pero un poquito. Para cultivar. Esperá, me gusta. A mí me gusta la nariz de Maju. Sí. ¿En serio? Tomá. Mamá, no es chiquita. Está buena. Chicos, está mintiendo. Ahora, ¿la sonrisa de Maju es divina? No sé si. La risa, sí. El pelazo de Maju. La nariz de Maju dijo, porque es tipo ancha. Yo pensé que tenía la nariz chiquitita. No, buen pelo. No, no, porque es tipo como para abajo. ¿Es una teta? No, el pelazo de Maju, chicos. Sí. Un pelo. El pelazo. Pero vos tenés un simio. No, no, pero Maju tiene un pelo. Bueno, chicos, todos tenemos algo para dar y para recibir. Qué lindo tenemos todos. Che, hijo de puta. Pero qué, qué tenés lindo, decía algo. Qué, qué, por esta. ¿De verdad ustedes piensan que tenés algo lindo? Chicos, no, por favor. O sea, no mentamos. O sea, que sean buena gente, no quiero decir que sea lindo. Claro, no quiero decir nada. Te metraste a todo el panel. Sí, pará, un poco, pará, un poco. No es social. Con esos dientes. ¿Qué le hace creer que tienes diente lindo cuando lo tienes al lado? No sé, que tiene un puma en la boca. No me hagas hablar. Que te conozco a las seis de la mañana. No, pará, mamarrachi, ¿eh? Me lo guardián al bebé, pobre bebé, y al final es al que más cosas le sacaban. Es verdad. El ano muerto. Pobre bebé, me lo imaginan de trabas, me lo imaginan de perro, me lo imaginan de gato, me lo imaginan de todas formas. Y el pobre. Sí, no, no sé. No, no. Ya ni habla. Es un genio. Bueno, no genio, todos nos somos chicos. La verdad que sí. Un gato de resalto. Es que si no nos reímos. Nos reímos para llorar. Nos clonamos del bebé, nos clonamos del bebé. Pero ahora hagamos el ejercicio inverso. No, no, pará. El que más... Esto es como si fuera el desguace. ¿Entendés? Un auto... Esto es Warner. Claro. Al que más autoparte le sacamos a bebé hay que carnearlo. Y bueno, pero hagamos al revés ahora. No se vaya. Que no querríamos del otro. Pará, vamos a hacer un cuerpo entre todos. No. No.